Música Paula Pagueto, campeona del turno Maratona, Maratonista Olímpica Por primera vez voy a correr yo solo con 10.000 chicas Con 10.000 chicas en los 5K de McDonald's Allá voy Buenas noches para todas las chicas Rápula, vamos Música Estamos recibiendo a Atletas Olímpicas Ellas lo representan de verdad, representan el deporte olímpico Música 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 Gracias por ver el video